...Sherry y Sheila con el tema que se llama Amar Te Duele, de la producción de Nilo Espinal, nuestro buen amigo Diablos Negros, ADN, Neptun, ya no digo Neptun porque ya no es Neptun, pero este brother es un genio, lo presentamos hace unos días aquí en Radicales como dúo los tres, pero aquí está, el reconocimiento es ahorita para Sherry y Sheila y el tema Amar Te Duele. Amar Te Duele Amar Te Duele Amar Te Duele El aliento que vivir ya no puedo Si no estás junto a mí Te amaré y siempre te amaré Te amaré hasta que el sol ya no brille La muerte que hasta podría morir Te quiero amar, te duele Viste la mejor versión de mí Escuchar tu voz Eliminaba el tiempo Mi pasado, mi presente, mi futuro Fuiste tú Estoy mejor si estás junto a mí Quiero soñar que sigas aquí Quiero escucharte nada más Sentir que aún me extrañas No sé cómo vivir sin ti Amar te duele Te amaré y siempre te amaré Te amaré y siempre te amaré Te amaré y siempre te amaré Fuiste la mejor prisión de mí Prometí cuidarte siempre Pero amarte así me duele ¡Suscríbete al canal!